Sindicato Mexicano de Electricistas informa. Un grupo de jubilados, un grupo importante que sin el respaldo de ustedes las cosas serían diferentes en este momento. Hay que reconocer entonces la participación que se ha tenido de este importante grupo de jubilados. Me parece que ha sido en la práctica algo que nos ha permitido también, junto con nuestro secretario general, ir fortaleciendo nuestro movimiento, pero sobre todo ir avanzando. Sin embargo, el camino de la misma condición, en la que estamos, una condición política complicada, por todo lo que se ha mencionado, por todo lo que hemos vivido en la práctica más de cinco años, hemos encontrado problemas también, compañeros, para la aplicación de los propios derechos. Y sin embargo, ha sido la fortaleza y la unidad de nuestra organización que ha permitido ir arrebatando estos derechos que tenemos ya consagrados y que finalmente ante una posición cerrada de alguien que recibe instituciones de allá arriba, como es el SAE, siempre busca menoscabar, siempre busca no cumplir, no solamente con los acuerdos pactados, sino con lo que ya está garantizado como un derecho adquirido. Y lo comento entonces porque también quisiera reconocer la participación a partir de que hemos venido a arrancar las nuevas condiciones que vamos a comentar, que ha comentado mi compañero Carlos Magalino, para agradecer también a las comisiones que se han formado y que han venido a respaldarlo, no solamente al movimiento, sino también a un servidor, comisiones como quienes también me respaldan, que aquí veo el frente a los compañeros, que están también pendientes ahí en las propias aperturas de cartas, en las propias juntas federales, para estar orientando a los compañeros o familiares de los compañeros parecidos. Sin embargo, además de agradecerles y reconocer la labor que han hecho mis compañeros, así como también a los grupos que de alguna manera no forman parte de una comisión, pero que han estado respaldando a la Secretaría de Actos de Acuerdos de diferentes maneras. Y decir entonces, compañeros, que para nosotros fue muy importante la expresión que se dio el 5 de marzo, cuando estuvimos en las instalaciones del SAR. Ya se ha comentado aquí sobre la pregunta que se dio en ese momento, pero hay que remarcar que en ese momento se logró finalmente, además de que lo habíamos hecho en otras ocasiones a través de la exigencia, reafirmar la condición de la personalidad del sindicato. Sin embargo, también seguimos encontrando problemas en ese aspecto y lo vamos a seguir exigiendo hasta alcanzar finalmente ese reconocimiento freno. Pero finalmente, nosotros decíamos, no importa que en este momento no se nos quiera reconocer la personalidad del niño. Allá está fuera la gente que reconoce a esta organización y que esta organización viene al SAE a exigir, a reclamar los derechos adquiridos porque para todos nos ponen trabas. Y en ese momento fue importante la reunión porque pudimos establecer algunas condiciones a partir de que nuestro secretario general, Martín Esparza, tuvo una reunión con el director del SAE, Héctor Orozco, y establecieron algunos aspectos importantes que finalmente, compañeros, me parece que le puede dar estabilidad a los propios familiares de nuestros compañeros fallecidos. ¿Y por qué la autogénica? Porque hoy tenemos el problema grave de que cuando fallece alguno de nuestros hijos, me refiero a ustedes como jubilados, algún familiar, o en concreto algún compañero activo en resistencia, lo primero que nos dice el SAE es que sí, dice, reconozco que a la familia se le tiene que pagar, pero le vamos a pagar como si el extrabajador, así dicen ellos, para nosotros compañeros, si estuviera yendo a liquidar el PIB, nada más se le va a pagar como se liquidaron muchas personas. Y nada más. Pero además para poderle pagar al compañero, como vienen, como existen las cartas de sanatarias dentro del contrato, y para nosotros como el SAE ya no existe el contrato, entonces se tendrá que ir a un juicio, y que las juntas determinen a quién se le tiene que pagar. Es decir, que aunque los familiares pudieran exhibir la carta de sanataria, el SAE dice, para mí ya no existen esas cartas de sanatarias, no tengo la obligación de abrirlas sin respetarlas, entonces se tiene que ir a la familia a un juicio, y finalmente que las juntas determinen a quién se le tiene que pagar, de acuerdo a la ley federal. Entonces no le pagan ni siquiera de acuerdo al contrato colectivo. Lamentablemente, hay muchas personas, inclusive jubilados, que no hacen vida sindical, que no se acercan a los órganos representativos, ya han caído en ese gancho, y van directamente al SAE, a hacer el trámite, y cuando tienen el problema de que les pagaron más, lo que han pasado años, se acercan al sindicato para pedir ayuda. Entonces, decir entonces, compañeros, que esa es la condición complicada, lo peor, es algo que también aquí ha comentado nuestro compañero Eduardo Bobadilla, que finalmente nos vamos a juicio, a través del cuerpo jurídico del sindicato, nos vamos a juicio en defensa de las propias familias, y cuando el jurídico gana, expone todos los elementos, y cuando se los obliga al SAE, a pagar de acuerdo al contrato colectivo de trabajo, ¿qué es pagar de acuerdo al contrato colectivo de trabajo? Es pagar de entrada los 9 mil pesos que marca el mismo contrato colectivo, es pagar lo que es el centro de los sindicales, el sindicato y la compensación por él. Y cuando se gana, lo que hace esa entonces de manera arbitraria mañosa es ampararse para decir más lo que sí, me reitero los elementos, pero un amparo no pasa. Y cuando entonces el jurídico vuelve a echar a dar la maturinaria legal, y finalmente demuestra y vuelve a ganar el amparo, lo que hace el SAE es irse al tribunal colegiado y decir no paga. Entonces compañeros, tenemos que luchar en contra de ello. Platicando con el jurídico, me decía bien Abelar, finalmente hay una garantía, a la familia se le tiene que pagar, porque si ya le ganamos en estas instancias, al final el mismo tribunal colegiado nos tendrá que dar la razón y se le tiene que pagar a los familiares de acuerdo al contrato colectivo de trabajo. Y así tendrá que ser, en algunos casos se ha pagado. El problema es el tiempo, compañeros, que son meses en los que están en la circunimbre las propias familias. Es contra esto que estamos luchando, es contra esto que tenemos que continuar en esta lucha, sin embargo en esta reunión importante, resaltando compañeros, de manera clara, que afortunadamente y gracias a la intervención de nuestro secretario general, en una reunión que tuvo con el director del SAE, donde hizo estos planteamientos, esta exigencia, y donde dijo ya basta de que se sigan menoscabando los derechos, compañeros de los familiares fallecidos, y sobre todo, cuando se trata de fallecimiento, los familiares no vienen al SAE a pedir otra condición económica, más que se les pague lo que corresponde, más que se les pague de acuerdo al contrato colectivo de trabajo. Y entonces, en esa reunión, se puede arrancar en la minuta, establecer una mesa padrera de trabajo para poder revisar estos casos. Y bueno, posteriormente a esa reunión que se tuvo en el SAE, asistimos mi compañero Carlos Magarito, un servidor jurídico del sindicato, ya con el listado de lo que hemos nosotros tramitado ante jurídico, para exceder la exigencia, y en todo caso, hacer cumplir el acuerdo que ya había establecido nuestro secretario general con el director. Hoy quiero comentar que se están analizando ya estos casos, hemos logrado finalmente, junto con el jurídico del SAE, hemos logrado que estos casos vayan a ser revisados uno por uno en las propias juntas federales de conciliación y arbitraje para agilizar. El compromiso del SAE es agilizar los más de 130 casos que presentamos de compañeros fallecidos en resistencia, con el compromiso y es lo que se arranca, revisar uno por uno, quitar todos los obstáculos y finalmente empezarles a pagar a los familiares de nuestros compañeros fallecidos. Sin embargo, también decíamos en ese momento que no solamente era revisar los casos, compañeros, no solamente era decirle al SAE que le tienen que pagar de acuerdo al contrato colectivo de trabajo, no solamente era decirle al SAE que cada uno de los casos que hemos estado presentando se tenga que resolver de manera inmediata, sino también le decíamos al SAE que basta ya de aplicar criterios de 12 puntos, como en el caso de los fallecimientos de nuestros compañeros jubilados, que de manera unilateral aplican 12 puntos y hasta por un apellido los quieren mandar a juicio. Entonces decíamos que el fondo no era resolver los más de 130K, para nosotros sí era importante que le dieran salida, que les pagaran, que se revisaran en las juntas federales y les pagaran, pero que el fondo del problema era que ellos ya dejaran de poner obstáculos, que ellos ya dejaran de estar interponiendo recursos, que lo único que hacían era retrasar el pago y que finalmente le iban a tener que pagar a las familias, pero entonces les pedimos que ya no se estuvieran metiendo en esa condición, ellos también así lo declararon, que ya habían platicado en torno al propio acuerdo que se había tenido con nuestro secretario general y se comprometen a no poner ya obstáculos más allá de eso, inclusive se comprometen a que en cuanto haya problemas con alguno de estos casos o alguno de los casos de nuestros compañeros fallecidos, lamentablemente jubilados, antes de quererlos mandar a juicio, nos vamos a sentar el sindicato y ellos a revisar los casos para poderlos resolver. Y entonces me parece que ese es un avance importante que se está dando y podemos darle certidumbre a los familiares de nuestros compañeros que se tendrán que agarrar esos tiempos compañeros y sin embargo no nos confían. Tenemos que seguir luchando hasta alcanzar el objetivo de que se le pague hasta el último peso que corresponde de acuerdo al contrato colectivo de trabajo a los familiares de nuestros compañeros activos en la asistencia. Asimismo, compañeros, también hemos tratado algunos asuntos de rezago de pago de seguro sindical. Hoy se están tardando tres, cuatro meses para pagar el seguro sindical en los fallecimientos de nuestros compañeros. Hemos reclamado también el retraso del pago de los propios gastos funerales decir que ellos hicieron un compromiso en una reunión anterior de que tardaban un mes para pagar los gastos funerales. Ellos se comprometieron que a más tardar presentando la documentación en quince días se estarían pagando esos gastos funerales. Nosotros comentamos en su momento que cuando ese trámite se hacía en el sindicato exhibiendo la documentación el mismo día se le estaba pagando a los familiares. Sin embargo sabemos cuál es la burocracia cuál es la intención de ir retrasando los pagos y bueno sabemos que esa ha sido la intención del SAE. Sin embargo hoy tenemos la notificación de algunos casos compañeros que efectivamente a partir de que fueron arrancados esos compromisos se les están pagando a los familiares a los quince días después de haber entregado esa documentación. Sabemos que todavía quince días es mucho tiempo vamos a seguir luchando para bajar el tiempo hasta que sea el tiempo que realmente se requiere. Asimismo comentar compañeros de que seguimos teniendo problemas en las aperturas de cartas aquí está mi compañero Jesús Soto Arturo algunos compañeros que han estado ahí Celestino algunos compañeros que han estado ahí apoyando y se han dado cuenta que en la propia apertura de cartas hay problemas compañeros porque hay anomalías en el mismo llenar. Yo quiero aprovechar este comentario para hacer un llamado a ustedes para que si hay la necesidad compañeros vienen sus cartas designatarias en el síndico. seguimos teniendo el reporte que la propia supervivencia a pesar de que en cada reunión en cada reunión la comisión que entramos y mi reconocimiento aprovecho también para reconocer la posición de mi compañero Rodolfo Pérez Pineda y todos los coordinadores de los diferentes grupos políticos que han asistido a estas reuniones reconozco la posición y agradezco el apoyo que nos han dado en ese momento mi compañero Carlos Magarín y a un servidor y ellos están compañeros porque lo han hecho así en la exigencia de que se respeten las cartas designatarias y en ese momento ellos y nosotros hemos exigido que se retire el formato 1 y no me dejarán mentir que el compromiso de ellos ha sido no promover ese formato 1 ellos dicen está bien estábamos enterados no lo van a promover sin embargo en la práctica se sigue dando la promoción de ese formato 1 pero ese formato 1 no tendría efecto si nosotros no caemos en el gato desafortunadamente hay compañeros que inclusive vienen al sindicato y después van a la oficina y me dicen que crees me sentí presionado y llené el formato del SAI que puedo hacer me parece que si nosotros mismos no empezamos por corregir esta condición más allá de que el SAI lo promueva o no vamos a seguir teniendo estos problemas por eso el llamado es para que tengamos esa condición de no llenar esta carta o este formato del SAI y en todo caso llenar las cartas designatarias del sindicato en ese mismo sentido quiero comentar otro aspecto compañeros que para nosotros es muy importante a partir de la lucha que ha dado nuestra organización sindical a partir de la posición que tenemos como sindicato y a partir de buscar resolver estos problemas de fondo en esa misma condición de las aperturas de cartas bueno hemos encontrado lo que estoy mencionando esa carta abierta del SAI pues ni ellos se salgan compañeros del problema porque hay compañeros que han firmado esa carta y de todas formas han tenido problemas entonces decir que a partir del compromiso que arranca nuestro secretario general con el director del SAI de crear una nueva carta designataria tripartita donde estemos involucrados el sindicato el SAI y los familiares será próximamente compañeros donde podamos tener noticias de poder lograr concretar este acuerdo de que salga una sala una sola carta designataria tripartita para evitar estos problemas platicando con mi compañero Carlos Magariño comentamos que hoy hay la posibilidad de una reunión en la tarde donde posiblemente le den respuesta a mi compañero Eduardo Bobadilla porque queremos decir el sindicato en su momento presentó una propuesta cuál fue nuestra propuesta nuestro formato vigente actualmente la que nos ha regido por algo y entonces esa fue la propuesta que presentamos como sindicato entonces el SAI no la aceptó y dijo que nos iba a presentar una propuesta esperamos en ese momento y estoy hablando ya de algunos meses y si nos presentaron una propuesta pero una propuesta para mentarnos llamada la mala porque era la misma carta abierta solamente modificando algunos rector de ubicación pero eso era su pinche propuesta perdón por la palabra pero la verdad a veces da por algo y sin embargo la posición del sindicato y a través de la posición de nuestro secretario general exigió una propuesta entonces seria y responsable y de manera tripartita entonces estamos en espera de que se nos dé esa respuesta compañeros esperando sea una respuesta responsable y en su momento entonces ya lo estaríamos informando y ya estaríamos diciendo cual sería el mecanismo para poder llevar a cabo la realización del llenado de esas cartas compañeros ya estaríamos lo ha comentado aquí nuestro secretario general implementando una campaña para poder llegar a donde más podemos e informar a los jubilados y puedan traer compañeros consigo esa condición de llenar las cartas de asignatarias en el sindicato mexicano de electricistas sin embargo mientras sucede esto si es importante que no dejen de llenar sus cartas de asignatarias compañeros créanme que perder entre comillas decir perder porque es aprovechar el tiempo 20 minutos 15 minutos compañeros vale la pena vale la pena compañeros porque eso le da tranquilidad y certidumbre a las propias familias y lo digo con respeto porque hay compañeros que a veces se molestan porque les decimos que llenen su carta de asignataria recuerdo un caso de un compañero que yo le decía fuera de la oficina cuando estábamos haciendo una campaña de que nada de cartas de asignatarias oye compañero ya llenaste tu carta de asignataria pues casi me agarra el manazo porque me dice pues que me ves con cara de que ya me estoy muriendo le digo no compañero es de conciencia tienes que recordar que cuando entramos a luz y fuerza era nuestra obligación llenar nuestras cartas de asignatarias entonces lo digo por eso no con otra condición compañeros que es importante llenar de las cartas de asignatarias que eso le da tranquilidad a nuestras familias pero que sea estrictamente en el sindicato mexicano de electricistas estas son entre otras cuestiones que en su momento iremos comentando en otra oportunidad algunos de los avances compañeros que hemos tenido reconociendo reconociendo que todavía hay muchos problemas por resolver ante la posición del sal pero también sabemos que con la participación de ustedes será importante compañeros para irle arrancando lo que por derechos nos corresponde sabemos compañeros que hay derechos adquiridos pero aquí hay que arrocarse a los amadrazos por tenerse a pendejos para poderlos cumplir por eso es importante la participación de todos ustedes compañeros no solamente en esto sino en todas las tareas que se están dando así mismo compañeros decir que no solamente la lucha es al interior de lo que está sucediendo en nuestra organización sindical no solamente es por los derechos adquiridos es por lo que está pasando en el país y me parece que es importante tocar temas en los que nos tenemos que involucrar hay a veces que se tocan temas y pareciera que son aburridos tediosos pero no nos damos cuenta que conocer estos temas es darnos las herramientas para podernos defender porque lo que está pasando en el país no solamente está afectando a algunos sectores nos está afectando a nosotros como parte de un pueblo mexicano que hoy compañeros estamos sufriendo la consecuencia de esta política neoliberal hoy estamos sufriendo en carne propia compañeros como estamos padeciendo la condición en nuestro país antes era escuchar un secuestro en algún estado antes era escuchar que habían matado a 1, 2, 3 en algún lugar de carne hoy en la puerta de nuestra casa ya aparecen decapitadas ya al vecino le secuestraron un familiar porque hoy la condición compañeros es muy complicada a partir de esta política neoliberal que lo único que ha traído como consecuencia es más crisis más inestabilidad e ingovernabilidad en el propio país y por eso tenemos entonces que atender estas condiciones más allá de participar en las herramientas que se han estado construyendo como la OPT que a veces no le damos la importancia como la nueva central como cerrar vidas y cerrar la lucha también con los usuarios de la energía eléctrica es importante porque eso nos permite seguir fortaleciendo nuestro movimiento pero sobre todo no solamente resolver nuestro conflicto no solamente resolver nuestros problemas sino también alcanzar una condición de vida mejor para quienes vienen atrás de nosotros hoy nos damos cuenta compañeros como a través de los medios de comunicación a través de los mensajes políticos nos quieren seguir engañando nos quieren imponer a través de estos medios de comunicación que están al servicio del Estado nos quieren imponer nuestra forma de pensar nuestra forma de mirar nuestra forma de vivir y hasta de qué comer compañeros este es el poder que tienen los medios de comunicación a partir de que están al servicio del Estado y lo único que nos resta entonces a nosotros es utilizar nuestro poder que es la participación y la unidad de todos y cada uno de los otros hoy nos damos cuenta la consecuencia que ha traído esta reforma neoliberal la reforma laboral hoy nos damos cuenta por ejemplo como ya están llevando a la práctica el outsource hoy a través de contratos temporales y que te corren cuando quieren a la hora que quieren y sin oportunidad de poder levantar la voz porque además de un contrato así hoy nos damos cuenta que a través de esta reforma laboral no hay seguridad social no hay implementos de seguridad para el propio trabajador hoy a través del outsource se han acabado los contratos colectivos de trabajo que pueden que pueden correr hasta por internet y peor aún peor aún compañeros allá en Atizapán hay una fábrica donde los contratan a diario ya ni siquiera por contratos temporales salen en las mañanas ustedes verán 100 o 100 personas por la propia necesidad esperar a que les salgan y les digan hay trabajo para un día de maquina están contratados tú tú hacen un listado los que llegaron primero y pasan a 50 o 60 personas y al otro día igual o sea ya ni siquiera son contratos temporales sino hoy diario tienes que ir a ver si te dan trabajo para que te medio paguen esa es la crisis de donde están y es gracias a estas reformas que se están dando la reforma energética hoy ahí está el verdadero compañero subjetivo del gobierno de acabar con el sindicato con nuestra empresa que era la privatización del sector energético compañero y hoy nos dicen que va a haber un recorte de hecho ya lo están practicando aplicando un recorte al gasto público ya es el segundo y anuncian uno más para el 2016 no que con la reforma energética iban a cambiar las condiciones no que con la reforma energética iban a cambiar todos los compañeros para mejorar en el país iba a haber mayor infraestructura iba a mejorar el servicio inclusive de la Comisión Federal de Electricidad no que iba mejor a mejorar la condición del petróleo hoy resulta que siendo el octavo o noveno país mayor en producción de petróleo se lo tenemos que comprar a Estados Unidos hoy resulta entonces que aquellos cárceles en el gabinete como cuando retiran las de la PGM en Murillo Cán solamente buscan imponer a gente que está más al servicio de ellos compañeros hoy no hay justicia en el país hoy la justicia la tenemos que buscar pero la tenemos que buscar en las calles a partir de aquellas privatizaciones hoy ya se había cortado la reforma laboral la reforma energética mencionaba mi compañero Carlos Magariño la condición de la reforma del agua bueno pues parece de risa pero hoy hasta el espacio ya lo están privatizando compañeros ¿por qué? porque antes había vuelos internacionales que permitía permitía hacer escala sin abordar y desbordar gente y volver a volar hoy ya les permite vuelos internacionales llegar a los puertos mexicanos cargar y descargar cuando antes no se hacía como parte de una reforma que hicieron también compañeros es decir ya es el agua ya es el espacio al rato va a ser el aire compañeros y me parece que entonces de eso no podemos hacer no está pasando nada porque hoy esta generación llámese activo en resistencia llámese jubilado llámese como se llame tenemos la gran responsabilidad de buscar dejarle una mejor condición a nuestros hijos compañeros ya no por nosotros sino por nuestros hijos por nuestros nietos es importante entonces luchar compañeros para alcanzar estos objetivos hoy lo que está pasando con Carmen Aristegui es algo que ya se venía a venir es la represión que se está dando no solamente en alguien que ha sido crítica compañeros anteriormente ya la habían despedido hoy empieza por dos de sus colaboradores ella marca una condición y también la despiden porque era una forma de cómo poderse quitar una recorta en el zapato cuando ella estaba denunciando casos como los de la Casa Blanca como lo del se me fue el nombre de este Gutiérrez de aquí del PRI de la prostitución del PRI todo esto compañeros y claro que esto no le gusta al gobierno claro que por eso dice ya sé que no aplauden pues cómo le van a aplaudir con el país que nos está dejando un país endeudado compañeros que más de tres generaciones van a nacer ya endeudados porque hay una deuda impagable compañeros sin embargo no todo puede ser el Estado fundamental no todo puede ser en estar diciendo aquí las cosas que están pasando sino que tenemos que dar el siguiente paso que es continuar en la lucha pero eso se entiende compañeros de continuar en la lucha de cerrar pilas en la unidad de cerrar pilas en torno a nuestro secretario general Martín Esparza Flores hoy él representa a nuestro sindicato como único secretario general con toma de nota y pegarle al único secretario general con toma de nota no es pegarle a Martín Esparza es pegarle a nuestro movimiento es poner en riesgo el avance de nuestra organización y es poner en riesgo compañeros una condición que nos puede permitir llegar a nuestros objetivos ya está la mesa de negociación con algunos avances pero lo hemos dicho compañeros una cosa es lo que dice el gobierno y otra cosa es lo que hace por eso letra por ley renglón por renglón acuerdo por acuerdo que se logre con el gobierno hay que hacerlo cumplir crean en que el gobierno no acuerda porque sea buena gente porque le caigamos bien porque seamos sus amigos no compañeros los acuerdos que se han alcanzado como los precios políticos las pensiones vitalizas aún compañeros que falta alguna condición que hoy se va a exigir se pague todo eso todo eso todo ha sido producto compañeros de la lucha que hemos dado y de eso nos tenemos que sentir orgullosos porque esta lucha que hemos dado a más de 100 años compañeros es un ejemplo en el movimiento obrero pero sobre todo es lo que ha permitido que nuestros sindicatos sigan con vida y con fortaleza y esto es lo que va a permitir compañeros alcanzar los objetivos pero cada acuerdo que arranquemos tengamos la conciencia que hay que hacérselo cumplir al gobierno a bola de madras porque si no no cumple compañeros no basta porque escriban compañeros en un acuerdo basta porque salgamos a las calles a hacer cumplir estos acuerdos pero pasa entonces compañeros por la unidad pasa entonces por la conciencia pasa entonces por la participación de todos y cada uno de ustedes por eso entonces para concluir los convocamos no solamente a las diferentes tareas y acciones que podamos llevar más adelante sino que el día de hoy compañeros hagamos el esfuerzo por estar a las 4 de la tarde en el ángel de la independencia para marchar a gobernación para poder exigir que se cumplan con los acuerdos que se han pactado y entre ellos es el regreso compañeros de todos nosotros los compañeros que estamos en resistencia y eso nos va a permitir tener un sindicato que permita también defender los derechos adquiridos como las propias combinaciones con esto concluyo muy agradecido por su atención y que viva el sindicato mexicano mantente alerta a nuestra transmisión que va a permitir que la gente se llama